¿Qué es la base de polvos minerales? Se trata de una base en polvo, una base fácil de aplicar, digamos que en este caso vamos a utilizar unos polvos minerales de la marca Color Caramel y para ello siempre vamos a utilizar la ayuda de una brocha que se llama Kabuki, una brocha que es cortita de tiro, muy redonda por delante porque nos va a facilitar sobre todo la forma de aplicar el polvo de una manera más eficaz y sería insistir siempre en el prima zona pero en cuestión de menos de un minuto podemos perfectamente aplicar el polvo por todo el rostro. Es una manera fácil y nada de complicaciones para todo tipo de pieles ya que es un polvo mineral y al ser un polvo mineral aporta muchísima agua y al aportar muchísima agua sobre todo vale para incluso las pieles más secas que siempre vemos que el polvo va a resecarnos un poco la piel. La verdad que está teniendo mucho éxito y es una manera fácil y ya no hay excusas para aquellas personas que no se maquillan simplemente porque dicen que tienen prisa o bien simplemente porque no saben. Con todo esto terminamos. Gracias.